Aún estoy contento desde el día sábado hasta el día de hoy con el regreso de lo que llamamos el hijo pródigo del Toluca, llamado Leonardo Fernández. Y hoy en Diablillo C9CDT les presenta el dato curioso acerca del cuarto refuerzo del Toluca, Leo Fernández. Y antes de comenzar, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Comencemos el video. Su nombre completo es Leonardo Cecilio Fernández López. Tiene 23 años, nació el 8 de noviembre de 1998 en Montevideo, Uruguay y juega como mediocampista ofensivo. Leonardo Fernández inició su etapa futbolística en el Club Social y Deportivo Nuevo Amanecer en su ciudad natal, Uruguay. Gracias a un compañero que estaba en el club, llegó a formar parte del Centro Atlético Fénix. En el Fénix, Leo Fernández debutó el 31 de mayo de 2015 en la derrota de los Avioletas 2-0 frente a Peñarol en la jornada 15 de clausura 2015. En 2017, disputó 17 partidos consiguiendo 3 asistencias y 2 goles. Y en 2018 se ha convertido en la figura del Fénix, ya que jugó 34 partidos haciendo 12 asistencias y marcando 11 goles. Gracias a eso, el Fénix ganaba partidos importantes para librarse del descenso. El 21 de octubre marcó un golazo para darle la victoria a Fénix frente a Atenas y en la última fecha se salvaron del descenso, derrotando 2 goles a 1 al Montevideo City-Torque. Su gran desempeño continuó en 2019 siendo titular indiscutible y ser campeón de goleo con 12 goles y 4 asistencias. Fénix terminó en el segundo lugar de la apertura 2019. El 24 de junio de 2019, Leo Fernández fue comprado por los Tigres hasta se integró al plantel para la pretemporada de la apertura 2019. Sin embargo, no entra en planes de Tuca Ferretti, por lo que decidieron mandarlo a préstamo por 6 meses a la Universidad de Chile, donde jugó pocos partidos debido a la suspensión de dicho torneo. El 12 de diciembre de 2019, Leo Fernández regresó a México, pero para jugar con nuestros Diablos Rojos del Toluca en el clausura 2020 y ha demostrado lo talentoso que es este uruguayo, donde ha marcado golazos espectaculares y buenas asistencias que se ganó el cariño de los aficionados del Toluca. Desafortunadamente, el torneo se canceló por la pandemia. El Toluca quería la continuidad de Leo Fernández por 6 meses más. A la vez, el mismo Leo Fernández quería continuar con los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, Tigres pidió su regreso ya que era dueño de su carta. Por año y medio, defendió la playera de Tigres, pero tuvo poca participación e hizo pocas asistencias. Después del 18 de diciembre de este mes, se hizo su regreso a Toluca y un día después fue presentado lo que llamamos el hijo pródigo. También fue convocado para jugar y representar a las fuerzas básicas de la selección de su país natal, Uruguay. Fénix jugó 86 partidos donde hizo 19 asistencias y metió 25 goles. En U de Chile jugó 9 partidos donde hizo 2 asistencias y metió 1 gol. En Tigres jugó 38 partidos donde hizo 8 asistencias y metió 2 goles. Y en Toluca jugó 14 partidos donde hizo 5 asistencias y metió 8 goles. Y contando. En Uruguay sub-17 jugó 5 partidos. Y en Uruguay sub-22 jugó 5 partidos donde metió 4 goles. En total, Leo Fernández jugó 147 partidos donde hizo 34 asistencias y metió 36 goles. Leo Fernández ganó una liga de campeones de la CONCACAF con Tigres en 2019. Y fue dos veces ganador del premio al joven talento del mes. Uno al mejor talento sub-21. Y un premio del parte del equipo ideal del año. Ambos ganados en 2018 cuando estuvo en Fénix. Súper feliz, súper contento, súper emocionado con el regreso de Leo Fernández. Porque ha sido el mejor refuerzo que ha traído Toluca en estos últimos años. Será diferente si que vimos de Leo Fernández en 2020. Pero tengo fe de que cosas buenas le vendrá a los diarios de Toluca. En especial a Leo Fernández en su nuevo torneo. Con un equipo bastante renovado. Así que, Leo Fernández, bienvenido a casa. Bienvenido de vuelta a los diarios rojos de Toluca. Te deseo lo mejor de la suerte. Y tengo fe en ti. Bien amigos, hasta aquí este video. Si les gustó denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal. Y activar la campana de notificaciones. Soy Diablillo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Aleleo!